¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Terraria, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo, vídeos, matamos al golem, vencimos al golem y luego también hicimos más cosas, ¿vale? O sea, matamos al golem varias veces, luego fuimos a la dungeon y la liamos matando a los cultistas, ¿vale? Y eso invocó a los filares no sé qué, ¿vale? Y las cosas que nos ha jodido, ¿vale? Entonces, lo dejamos de modo que tenía que ir a... Os dije que iba a ir a farmearme al golem porque nos hacía falta y lo he hecho, ¿vale? Conseguí varias cosas, ¿vale? Entre ellos, conseguí dos piedras del sol, ¿vale? Un ojo de golem que también es importante, ¿vale? Y conseguí el pico serrucho, ¿vale? Bueno, no es que el ojo de golem sea importante, pero sí lo podemos utilizar, ¿vale? Por cierto, mal hecho. ¿Se acordáis que vendí la Muramasa en uno de los últimos vídeos, ¿no? Una espada mala que dije, ah, esto es para hacer no sé qué. Con la Muramasa, ¿vale? Básicamente... Bueno, hicimos la Excalibur verdadera, ¿verdad? Pues hice mal en vender la Muramasa porque con esta espada, ¿vale? Con la espada de la noche verdadera y la Excalibur verdadera, juntando estas dos, puedes hacer una espada bastante tocha, ¿vale? Y si no hubiera vendido la puta Muramasa, que creo que se conseguía... Lo voy a ir mirando ya que estamos, ¿vale? Creo que se conseguía en la Dungeon... En... O no, era en otra zona. Pues podríamos haber hecho esa espada ya mismo, ¿vale? Se llama la Terra Blade, creo que era, ¿vale? Terraria, Mura... Vale, un fallo por mi parte, pero es que ya no puedo hacer nada. Muramasa, no. Muramasa, eso es doble de... Se consigue... Esta no es la wiki que yo estoy acostumbrado. En los cofres de la Dungeon. Pues tenemos que ir a otra Dungeon para conseguirla. La espada más rápida del juego, dice que es. Ah, bueno, vale. Vale, pues vamos a aprovechar... Porque además de estos modos quería ir a otro sitio. De estos modos voy a enseñar esto, ¿vale? Porque ahora mismo nuestro mundo está un poco en la mierda. Sinceramente, desgraciadamente. Pero bueno. Total, ¿veis? Ya podemos crear esto, ¿vale? Que es la piedra celestial, que se hace con estos dos. Voy a hacer dos. ¿Vale? Y... ¿Veis? Con la piedra celestial y la concha de la luna podemos hacer el caparazón celestial. ¿Vale? Que básicamente nos da atributos mejorados, ¿vale? Esto se lo compré al mercader ambulante porque esto se combina con otro de los demás. Y aunque no me hace falta, pero bueno, oye, ahí está. Bueno, básicamente la piedra del sol o la piedra solar y la piedra de la luna, ambas te dan un beneficio solamente cuando estás en... O sea, una de día y otra de noche. Cuando las combinas en esto, te dan un beneficio cuando... Durante todo el día, ¿vale? Pequeño aumento de daño, velocidad, probabilidad, bla, bla, bla... ¿Vale? Es un aumento de todas las características. Y combinado con la concha de la luna, pues tiene las habilidades de hombre lobo y triton y aparte de las mejoras. ¿Vale? Así que este es un cacharro que nos interesa llevar todo el tiempo. Desgraciadamente... No sé dónde llevarlo, ¿vale? Porque todo lo que tengo me gusta mucho. Creo que lo mejor va a ser más adelante. Esto hay que mejorarlo, tío. ¿Mejor? Ah, con los patines de hielo solamente. ¡Oh, vaya puta mierda! No es que sea la gran cosa, ¿eh? Imagino que los patines de hielo se conseguirán en... Pues creo que... ¿Eh? Ah, por cierto, tengo... Veis que tengo una lagartija. La conseguí en el templarizar, ¿vale? Aparte de que tengo como unas 40 tablillas solares, ¿vale? Se puede imaginar que está un buen rato, ¿vale? He vendido también todas las... Las... Las pociones normales porque he sacado un montón de pociones especiales. No sé qué hacer aquí, la verdad. Voy a guardar de momento, ¿vale? Esto y esto. Intenté farmearme algunos... Algunos... ¿Cómo se llama? Algunos... Al muro de carne, algunas veces, para conseguir el... Esto del vengador. Que se pone con esto. Pero no lo he conseguido, ¿vale? Así que nada. Por cierto. Creo que voy a ir así, es que... Aunque me gusta lo de ir rápido. Pero en verdad es lo menos... No. Por cierto. Voy a mejorar. Esto va a costar un huevo mejorarlo, ¿verdad? No lo he imaginado. Mira, si se va a quedar. No me voy a guardar esto. Tendría que haberme puesto esto. Como siempre, se me olvida. Y demás. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, de momento... Vamos a guardar la llave espada. Que es muy buena, pero no me interesa. Y esta... Esta me la voy a quedar. ¿Vale? Esto es un poco mierda, pero me la voy a quedar. Y esto lo voy a usar ya mismo. Que por cierto, esto también lo he mejorado, ¿vale? ¿Vale? Y... bueno. ¿Vale? Voy a ir hasta aquí. Ah, vale. Muy bien. Voy a vender esto. Y esto porque es que no necesito nada. Sinceramente. Tampoco me da mucho por venderlo, pero bueno. 99 de plata y... Tengo muy... Llegué a tener 7 monedas de platino, ¿vale? Pero... He gastado mucho remodelando. Bueno. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Esto lo podemos quitar aquí abajo. De momento. Esto lo dejo porque nunca se sabe. Y este hechizo. Esta varita. Básicamente es una mejora del hechizo ese. Aunque ahora no es un carajo, ¿vale? Pero básicamente es una mejora del hechizo ese de la nube de Carmeci que teníamos. ¿Vale? Pero bueno. Pues... Muy bien. No, por Dios. Por cierto, he mirado lo del... Lo del tipo este. Lo del... Lo del... El tabernero. Y no tengo ni idea. En teoría debería de hacer respawn. Pero por algún motivo. No sé si es porque ha muerto. O yo que sé. Pero no hace... No está haciendo respawn. O sea, tendría... Una vez lo libera. O lo despierta. Como hicimos. Ya su comportamiento es como el del resto de los NPC. ¿Sabéis? Y debería de... De reaparecer. Pero no reaparece. No sé si me entendéis. No lo jamás. No lo jamás. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si la idea es... ¿Llega por aquí? No sé si hay que seguir atacando o... ¿O hay que hacer algo? Es que la verdad es que no lo he mirado porque... No tengo mucho interés en destruir los pilares ahora mismo... Pero me veo que no me va a quedar más remedio... ¿Esto es el primer caro monstruo que mato? Por cierto, de listar tengo... Pero... 20, ¿vale? Me he matado más de 1000... 20 más 1, me he matado 1050 y pico... Pero una cosa bastante absurda... Y me entretuve también porque estaba muy aburrido... Me entretuve... Colocando toda esta pared... Vale, vale... No hace ninguna falta, ya lo sé, pero... Me entretuve... Vale, vamos a hacer una cosa... Vamos a ir al mundo ese que tengo por ahí perdido... Es un mundo que cree... Que tiene corrupción... Y diréis... ¿Por qué? Ahora os lo explico... Vale... Mira, aquí es de noche... Vale, en este mundo cree la... Tuve una invasión pirata, por cierto... Y cree la... El mundo pequeño, ¿verdad? Sí, tiene todo lo mismo... Vale, hay corrupción, como digo... No sé si llega a matar al... No lo tiene que matar... Bueno, a ver... Bueno, creo que puedo usar esto perfectamente... Es que necesito un mundo que pueda controlar, tío... Y ahora mismo el otro mundo... No lo puedo controlar... Bueno, como voy a ir diciendo... Hay un montón de... De estatuas porque... Porque hubo una invasión aquí... Vale... Y... Y eso... Bueno... ¿Qué es lo que quiero hacer en este mundo? Pues básicamente... Solo hay corrupción en un lado, ¿no? Sí, solo hay corrupción en un lado... No, esto es corrupción... Pero es corrupción... No hay un... Ah, claro... Porque maté al muro de carne, claro... Vale... Vale... Vamos a hacer una cosa... Ehm... Vamos a tirar todo esto... Vale... Es que necesito... Cambiar la casa, tío... Es que casualmente... Casualmente... Casualmente la hice donde está el punto de spawn... Y... Se lió, tío... Aunque creo que... Creo que me dice... Creo que no es habitable porque... Porque le falta puerta, ¿verdad? Creo que le pongo dos puertas... Se soluciona el problema... El problema es que en cuanto haga spawn... Se me va a romper una puerta, ¿verdad? Vamos a poner... Vamos a poner... Vale... 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 ¿Qué hace? Haciendo el raíz para entrar... Bueno, vamos a la corrupción, ¿vale? Porque necesitamos un objeto Que por cierto, es gracioso Porque la corrupción Ahora mismo está corrompida con el sagrado ¿Vale? En su mayor parte, quiero decir Así que aquí no aparece un enemigo De corrupción, me parecen enemigos de sagrado Pero bueno Tiene que haber más Para una de estas de corrupción que me sale Que me sale sagrado Por Dios, que me da algo Bueno, pues vamos a la otra zona de corrupción que hay Es que básicamente he vivido este mundo Porque necesitamos un... Esto es práctico Esto... Lo voy a pillar, pero bueno Necesito un drop de un objeto Que solo sale en mundos de corrupción, ¿vale? Por algún motivo que desconozco Pero bueno Así que vamos a ir un momentito Aparte, también me gustaría ir a la Danjo Que no la hemos visitado en este mundo Y conseguir la Muramasa otra vez, ¿vale? Para conseguir la espada que os comenté Para eso necesito... Para eso necesito... Para eso necesito matar estos bichos ¿Vale? Estos bichos son los que tienen... No sé si los devoradores también Pero necesito que sea aquí No sé si me interesa... Creo que voy a bajar, ¿eh? Esta vez No Joder Voy a bajar porque así además me interesa... Así además pillo... Me estaba sufocando, ¿eh? Bueno, como veis este pico es maravillosamente maravilloso, ¿eh? Solo es un 10% más, ¿vale? De potencia de pico Pero bueno, aparte está en ágil, ¿no? En ágil que es para que sea más veloz Pero bueno Esto es un 10% más Normalmente busca enemigos que sean... Vale, va a buscar... Este es el que necesito, ¿vale? Esta bauxadora esta No puedo matar así, tío Me encanta Ay, es verdad No lo habéis visto, ¿no? Como estoy debajo del agua Como tengo la mierda esta celestial Al estar debajo del agua Me convierto en 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 Aquaboy, ¿vale? Y aparte de Aparte de poder respirar bajo el agua También tenemos más movilidad bajo el agua ¿Vale? Para que lo veáis ¿Qué de mierda tengo ya? Esto es que lo voy a pillar igualmente A ver, ¿dónde están? Para que me veáis bien, ¿vale? Oye Y cuando salgo del agua Pierdo O sea, cuando estoy dentro del agua Pierdo los poderes de 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 hombre lobo ¿Vale? Las mejoras de hombre lobo Pero, claro Hacer esto Es que No se dais cuenta Lo gratificante que es Vamos Ya suena gratificante Pero Imaginarte ¿Qué es esto? Esto es platino, ¿no? Sí, es platino Voy a ir Pachmar Espérad Espérame Hacer Espérame 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 Vamos a ver... AHHH! AHHHH! 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 Es mejor así! Aquí va a ver... Es que me voy a encontrar en arriba. Ahora es que me interesaría expandir la corrupción. Pero bueno. Tampoco demasiado. Es que no sé... Esta zona donde estaba antes se considera... corrupto. AHHHH! 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 Este mundo es... Y... Con un poco de paciencia lo pico con este arma. Por favor este pico. Y hay picos mejores todavía. Son brutales ahora. Direct. Madre. Nada. No. No hay plomo Esto es la arena La arena me lleva, ¿no? Eso más raro he escuchado Hostia, ¿qué ha pasado? Hostia, ¿qué ha pasado? Hostia, yo me voy a llevar las almas de noche porque me interesan. ¿No se de hielo? Hola Me está atacando Ah, este me están juzgiendo Me voy a quedar por esta zona, hay que aparecerán más Las sombras musan Las sombras Las sombras Las sombras اض record Pero es que tengo que dejar sitio Por si me aparece la mierda esa No hay otra zona corrupta ¿Corruptos? No, esto es mod nada más Como es un mundo pequeño Y apenas he estado aquí en él ¿Cómo se dice? Deja de coger mierda Pues eso Que eso, que como es un mundo pequeño Y apenas he estado en él No se ha extendido mucho la corrupción Me voy a llevar esto por si quiero hacer más No, no Eso no es Ese es el yo-yo de... ¿What? Ehm, voy a dejar... Voy a dejar cosas que no voy a usar También Esto no creo que lo voy a usar A ver Y si lo tengo que usar puedo acceder a él ¿Vale? Esto obviamente lo voy a usar No voy a conseguir más tampoco El Clintaminator Preferirás no tenerlo que usar Este... Pero bueno... Pero ese... ¿Por qué me dan...? Todo esto cuenta como corrupción también ¿Veis? Mejor... Arco de hielo Claro, es que es verdad No está mal Ya... ¿El mago está aquí? No me interesa el mago Míntame a mí Apay. No me interesa el mago No me. Este también daba un objeto bastante tocho, eh, la tortuga esta, creo. ¿Qué es eso? Ah, y la de sal. Esa es la mierda esa, que es una especie de peluche raro. Da mucha grima. Coñazo lo del hielo, de verdad, eh. Coñazo lo del hielo, de verdad, eh. Veamos. Pegrito, el agua-nieve, que es esto de aquí. sí que funciona como el limo o sea, lo puedes meter en la maquina en el extractinato espero que aquí haya visto más raro creo que tengo suficientes para hacer la espada de noche ¿Bacon? ¿What? consumible pequeños mejoros para todas las características ¿Bacon? 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 de nuevo no hace daño y hay cosas seguro hay armas por ahí mucho pero pero poder disparar hacia cualquier lado y darle a tu objetivo no está apagado no está apagado ¿quién me da la rey con? me ha quedado por aquí un rat ahora no estoy sabiendo que éste tiene objetos diferentes un cañón de bolas de nieve ¿vale? no me lo voy a llevar porque es un arma antigua y ya sabéis no hace falta para acabar vendiéndolo pero la verdad es que lo dejo donde está ¿y el trineo qué es? oh un muñeco de nieve bebé voy a quedar con lo que tengo pero bueno pero bueno bueno no ¿qué coño? ¡yalo! ¿qué cosa más adorable? ¿qué más? un hielo morado tengo bastante ¿sirve para algo? no se puede colocar no se puede colocar por cierto mejor esto y esto y seguimos es que al final todas las cavernas estas de hielo se han corrompido ¿qué es eso? hace una llama maldita ¿no? que se ha quedado ahí correcto ¿qué es el foto o eso? Estoy viendo la que hay justo debajo A ver si me ha caído el objeto que digo Sin lloverlo ¿Qué puede pasar? Tampoco sé cuál es En cuanto lo veas sé cuál es Tampoco sé cuál es Y diréis, ¿tanto hace...? Todavía sí que esté por aquí Y diréis, ¿tanto te hace falta...? ¿Tanto te hace falta...? ¿Te hace falta el objeto ese que dice? Efectivamente, me hace muchísima falta Vamos a agregar Vamos a ir de aquí Arriba otra vez ¿Eso qué es? Un vikingo, ¿no? Un vikingo, ¿no? Un vikingo, ¿no? Un vikingo, ¿no? Es el que me dará el bacon, supongo No sé por qué no me ha hecho daño Pero creo que es porque he activado el detonador Y no he explotado la de esto No sé si me entendéis ¿Qué es eso? Ay, esto... Esto da un minuto No me ha dado nada No sé, lo mismo lo suyo es con hacer como con los lizard Quedarme quieto y esperar a que vengan No sé, lo suyo es con la de esto No sé, lo suyo es con la de esto Un normal Interesante Vamos Máquina de hielo, para hacer muebles de hielo voy a asumir, esto que es, 20 campos ya, no la voy a llevar. Voy a apilar todo, voy a apilar el agua nieve tengo, solo esta. La verdad es que estar debajo del agua y no tenerte que preocupar con el oxígeno, aunque no era tanto problema, ahora que puedes picar muy rápido, la verdad es que no es mucho problema. No tenerte que preocupar, hacer las cosas más llevaderas. Ah, no tenerte que combinar bales de hielo, para hacer las hojas. Ya no tengo sitio, la verdad No empezamos Dios, que Ok, que va Venga, no puede Si no Es toda la caverna de hielo Tío, que se ha Absolutamente toda Se ha corrompido Que está bien, que no manda nada Pero Y hasta aquí, ¿veis? Esto es corrupto también Esto puede bajar más Cuando voy a bajar en diagonal Voy a apriar la guarnia media Dejarme Vale 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 Vale, por ahí Algo no los mato sin querer, tío No, no los mato sin querer No, no los mato sin querer No, 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 no No, no, no No, no, no Vale Todavía hay más Muy consciente ¿Qué hace, carajo? 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 Me dice si los tengo en... Con este señor puede hacer una serie de eventos bastante interesantes Que son como oleadas de enemigos, ¿vale? La verdad es que... La verdad es que me interesaría, tío Voy a quitar todos estos del medio Y ya está Vamos a ver si aquí tengo suerte Aquí aparecen... Tío, por... De verdad, tío, quita esto de aquí, joder Vamos a quitar... La damantita, ¿verdad? La damantita, recordáis los tiempos en los que la damantita era interesante... Y que la damantita, ¿verdad? Tardaba horrores en picarse... Tardaba horrores en picarse... Que sí, coño, que sí... Que sí, coño, que sí... Voy a ir aquí con las tonterías, ¿vale? Es que si no encuentro nada, tío, voy a tener que pasar, ¿eh? Y voy a ir a... Esto ya no es corrupción... El está aquí... Ahorita... Venga, no se va a quedar... Pues nada, niños... Tío, como se nota la velocidad, ¿eh? Al andar, quiero decirlo... No, no... No, no... No, no... No, no... Nieve... ¿Qué es eso? A ver... No la van a dejar blanca... No la van a dejar blanca... No la van a dejar blanca... ¿Qué es? ¿Qué? Acelero... Por favor... Me caeró por la mía... No... No, que me salgo de la... De la zona... No, que me salgo de la... No sé si me interesa más quedarme arriba, tío... Os lo juro de verdad, ¿eh? Es que al final... No estoy encontrando nada igualmente... Hay que estar hasta aquí, ¿vale? Hay que estar hasta aquí, ¿vale? El diamante... No... 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 Perfecto... Qué raro, me ha apilado el objeto... En esto que estaba aquí... Muy bueno... Gracias... Por favor... Por favor... No... Gracias... No... ¿Qué más populares? ¿Qué más populares? Ok Ok O vale ¿Lo platino o en hielo? Que gustazo hacer esto de verdad ¿Está bien platino o en hielo o en hielo o en hielo o en hielo o en hielo? Lo mato sin querer de verdad Vamos a... ¿Está bien? ¿Qué es esto? Una camiseta de momia Creo que ya la tengo, pero bueno ¿Veis? ¿Veis? Ah, que no da dinero esto Vale 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 Me parto por los platos bonitos Vale 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 Esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto guárdalo, esto guárdalo, y esto es agua nieve, ¿vale? ¿Tengo más agua nieve? No. Esto lo acabaré tirando, no os preocupéis. Pues nada. Vámonos a la dungeon, ¿vale? No voy a hacer mucho más porque es que al final volveré por mi cuenta, como siempre, ¿vale? Volveré por mi cuenta e intentaré farmearme el objeto. El problema de la dungeon es que necesito... Necesito matar al... ¿Me podré quedar? De que ahora me va a salir solo los de la ficha de la... Bueno, mira, vamos a la dungeon, ¿vale? Pobre, ya está, ¿no? Vamos a esperar por la noche, ¿no? Yo me cago un totum muerto. Estoy cerca de... Vamos a ir un momentito al océano, a ver si hay un objeto allí que también me interesa. Más que nada por conseguir el set completo, ¿vale? No el set como tal, sino la... Tres cófares. Creo que hay aquí. Aquí ya estuve, ¿no? Las aletas... No está. A lo mejor no es aquí. Es un objeto que es un equipo de buceo que se consigue en cofres de estos, ¿vale? Normalmente los encuentras aquí en el océano. Pero bueno, si no, los pueden encontrar también en... Pero esto es corrupción. Ah, bueno, claro, corrupción es aquí, este trozo. Pero ya está. Ya está. Ya está. Vaya puta mierda. Ah, claro, que había más corrupción aquí. Coño, pues espérate, ¿eh? Que aquí podemos conseguir más. Aquí sí ya puedo... Bueno. Coño. Aquí sí ya puedo... Y por qué yo no he visto esto. Ahí está esta zona también. ¿Van a salir enemigos o yo solo? Aquí. ¿Por qué ha sonado jungla, tío? Ah, porque ha... Tío, que ha cortado en medio toda la jungla. ¿Veis? Había jungla aquí. Y se han cruzado la corrupción con el sagrado que se ha cruzado en medio. Se ha generado de una forma más rara, ¿no? ¿Veis? ¿Veis? Se ha generado aquí en medio, ¿vale? Se ha generado la... Se ha generado la... ¿Qué era eso? Opa. Se ha generado la jungla y luego se ha generado encima esto, tío. Bueno. Pero no me están saliendo los bichos que yo quiero, eh. ¿Veis? Tienes que haber salido alguno, joder. ¿Entonces no he venido por aquí? Porque no parece, eh. Ese fondo, tío. Ese fondo no lo tiene en mi jungla. O sea. Quizás que haya varios diferentes, ¿vale? Según... y 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 de hecho aquí mate a por primera vez al devorador del mundo no se si hubiera salido el bicho hubiera sido un puntazo y 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 eso es un mundo pequeño y 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 no sé si se puede encontrar coño hay uno justo en la puta espina vale y y y y y y y y este se puede partir no si rompo la si rompo la arena sin necesidad de sin necesidad de utilizar el el de estos creo que lo único que mi quedarme aquí y esperar a que aparezcan tío una noche terrible no me digas que va a venir quien va a salir uno de los mecánicos verdad verás tú este no sepa que ha venido porque yo no lo he invitado de hecho ni recuerdo haberlo encontrado pero bueno no a quien sale no que es esto a ver el de la daño que seguramente sea el esqueletron pero como me pasó la vez otra vez ¿se acordáis? al final lo maté pero bueno ahora mismo no debería tener problemas para matarlo eh a los gemelos pues este si puedo tener mas problemas eh voy a hacer una cosa me voy a poner vale no tengo miedo pero bueno no debería tener demasiados problemas para matarlo ¿vale? como estáis comprobando vamos vamos a ver por favor no me hagas estas cosas cuando estoy en medio de de una batalla ¿vale? Pues mira, ya que estamos, oye, almas de visión, que nunca vienen a estar de más, y nos vamos. ¡Fumor! Vale, es la cosa mía esta. La cuchilla esa se paga sola, eh. O sea, no tiene precio, no sé ni dónde la ha sacado. Creo que eso me lo daba un... El báculo ese me lo daba un objeto de... Un bicho del eclipse, ¿vale? Bueno, tú... Ya te digo que lo vas a pasar mal, eh. Vale, necesito llaves de estas. Esto es para conseguir la puta espada, ¿vale? Bueno, bueno. Esto es todavía nada. Ahí la tienes. ¡Ja! ¿Dónde es el tiro? Bueno... Ya, como bien. Lo veo muy bien, ya, eh. Vamos a ver aquí. ¿Para qué? Para estar aquí me voy a la mano en otra, tío. Vale, eh... Vale, eh... Pero sigo queriendo... Eh... Por favor, ¿por qué me... Por favor, por qué me... Por favor, ordename esto porque de verdad... Te juro que... Mira, puedo aprovechar... Esto es para vender... Guardar... Esto... ¿Qué más tengo aquí que sea para vender? Eh... No. Esto lo puedo guardar... Esto lo puedo guardar... Esto es para vender... Esto... ¡Mierda! Eh... Esto es que solo se puede usar de día a día. Vale, va. Vamos a dejarlo. Eh... El coral se puede usar, tío. Y podría haberlo usado... Eh... Ah, bueno, espérate. Es para una poción de agallas, creo que, eh. No. No es porque veis que si vuelves a comprar algo que has vendido... El... El valor es el mismo, ¿vale? O sea, el valor es el mismo que el precio de... Por el que has pagado, vaya. Eh... Lo voy a vender. Lo voy a vender. Eh... Algo, eh. Muy bien. Vale. Me va a vender el... El... El coral... ¡Otra vez! Y se me olvida, tío. Y se me olvida, tío. Bueno. Mmm... No sé, tío. Madre mía. Me puedo farmear a... Todos los fosés mecánicos ahora mismo. Viendo lo que me ha costado... El... Viendo lo que me ha costado el otro... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hostia! Eso no me lo esperaba, eh. La puedo guardar, eh. Yo no quiero que aparezcan bichos de esos. Puto gasteróbulos, ¿no es? ¡Vitaminas no es! Por eso ya tengo un huevo. No. Es este nicho, tío. Buen sitio, eh. Para poner una antorcha. Es que no lo voy a conseguir en la vida. ... ... ¡Pero qué es! ... ... ... ... no sé que el slime con alado lo tiene y no sé quién más entiendo que hagan spawn enemigos de la jungla porque hay un trozo de jungla y eso hace que hagan spawn pero por favor no hagan ahí de spawn y se ha muerto ahí abajo ni no entender y aquí no puedo estar porque aparecen enemigos de los otros tengo que estar más o menos por aquí más o menos por favor este es el bueno vamos a abrir para que los enemigos puedan moverse no sé si los corrompidos estos también no parece son dos enemigos vale uno es como si repito el de hecho con alas y el otro no tengo ni pudices me voy a quedar aquí no 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 me voy a quedar aquí quieto vale y que aparezcan los enemigos vale total es que vas a morir mientras voy a ir mirando el objeto que os digo es que es un objeto de estos que te cubre te cubra los estados alterados no te metas en youtube es que no sé cómo se llaman terraria en español no gracias ni siquiera me atacan tío la verdad que triste es pues mi vida joder vale es que no se considera ah si 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 Slimer se le llama vale y aquí lo llaman babosa no me quede ah no es este vale eh espérate que llevo aquí un rato y vale vamos a buscar el ojo por ahí el line corrompido si es el line corrompido vale vale pues no pasa nada ¿Y cuál más? Imagino que el... Pues solo un 1%, chaval Este lo suelta ¡Ay, las bombias oscuras! ¡Ay, los eslamelins! O sea, que es el slime corrupto Me encanta porque lleva aquí un rato sin hacer nada Y no me han hecho nada, ¿sabéis? Está muy bien eso, ¿eh? Vale, pues los eslamelins corruptos Estos solo aparecen bajo el estor Creo que no aparecen O apenas aparecen ¿Qué es esto? Un estado del goblin Muy bien Es que no quiero spray Spray, digo No quiero... También te dice que las bombias oscuras Pero las bombias oscuras La verdad es que no hace ninguna falta Ir a por ellas Porque son mucho menos comunes Que los slime corrompidos Tengo que ni que atacar Es que es una sensación muy agradable esto, ¿eh? Y ahora no aparece ninguno ¿O qué pasa? Que debo forjarse Y por qué dura tanto Este sigue aquí, ¿eh? Y el mago debería estar en algún lado Ahí está Tío, me gustaría... De verdad que me gustaría saber Cómo se ven los estados Del jugador, ¿eh? Hasta que es aquí abajo, ¿vale? Débil Y si no yo la capacidad es física Ok Vale, no era eso lo que quería hacer Pero vale Porque puedo correr ahora de repente Si no tengo equipado Ahí Muy lento Ahí O sea, no es que aumente No ¿Y por qué estoy debilitado Durante tres minutos Que no lo entiendo Que me han hecho A ver si es que me han disparado Varios dardos Y se acumula Puede ser Ahora no aparece ningún De eso, tío Me lo estás diciendo En serio Ok, pues nada Y ahora no puedo correr Antes me salía la animación de correr Y ahora no De verdad A veces el juego este Hace unas cosas más raras ¿Por qué me quedo por aquí? ¿Lo que viene siendo aquí? No, es que vengo a salir Slides normales No me voy a quedar aquí Pero por fuera Sí, ese cofre Qué mierda de cofre Bueno, pues nada Otro cofre ahí Perdón Acá Bien Bien Super útil Mira, me voy a ir, ¿vale? Vamos a forjar la espada esa Y lo vamos a dejar ¿Qué? Como voy diciendo Que teniendo en cuenta Que no he hecho nada Prefiero Dejarlo ya Dejarnos con la cabeza bien alta No sé si me entendéis Vale Como digo Necesitamos La muramasa El azote de luz O La espada carnicera Cualquiera de las dos, ¿vale? La espada de hierba Y la espada El espadón ardiente La espada de hierba No tengo muy claro Cómo se hace Sé que se utilizan Las esporas ¿Cierto? Aquí estamos Vale Las esporas Y no sé qué más Pero puede que solo Solo sean las esporas ¿Verdad? Quizá enredaderas Como sea enredaderas Y no tenga suficientes Se va a cagar con la perra Madre Qué guijones Creo que tengo Como no tenga guijones Verás La putada Es que he utilizado Un huevo de dinero Para 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 Mejorar La Excalibur Verdadera No sé si se acordáis Y al final No me va a hacer falta ¿Vale? O sea He mal gastado De ese dinero Porque la voy a reutilizar Ahora ¿A que está gracioso? Como una patada En los huevos Que sí Básicamente Bueno Pues me falta Una Esa hace Con piedra infernal Y ya está O La piedra infernal Ah vale Menos mal Me falta Obsidiana ¿Verdad? Menos mal 9 10 11 12 9 13 14 15 15 16 17 19 20 Ahí vale Muy bien Y ahora Vale Es un altar No sé si hace Me acuerdo de eso ¿Verdad? Tengo las 4 ¿No? 1 2 6 4 Me acuerdo porque yo la hice ¿Verdad? Hacemos El filo de la noche Esto Y ahora Con el filo de la noche Y ¿Dónde está? Los endrope ¿Verdad? Endrope Y uno de estos Hacemos Espada de la noche Auténtica Y Con espada de la noche Auténtica Y ¿Tú dónde estás? Directo ya Voy a sacarlo todo Ya No Esto no Ahora Ahora ¿Vale? Quiero Minerales ¿Qué más? Tengo por ahí Fragmento de la oscuridad Se usaba con el fragmento de la luz Para hacer algo ¿Verdad? No me acuerdo Igual que esto Esto Podrías hacer un objeto putocho Con el cuerno de Una madre ¿Verdad? Ah no Vale Con una escopeta Haces el desintegrador De Onyce Y el flagero taoísta Esto ¿Veis? Voy a llegar a confundir Busca en tu interior Ok Y con el beso de unicornio Que ya debería tener suficiente Puedo hacer la vara multicolor Y oye Pues no está mal Parece que hace bastante daño Pero bueno Es de Así que no No sé qué hacer Es que tengo tanta mierda Que no sé qué hacer Es que hay muchas cosas Que ni me interesa guardar En verdad Imaginarse que no hubiera guardado Esporas Por lo que sea ¿Vale? Esto por ejemplo Los harapos Los harapos ¿Puedes hacer? ¿No era? Con 10 Buah Bueno Vamos a hacer ya Lo que nos interesa ¿Vale? Primero ¿Dónde está mi espada? Vale Vamos a dejarlo ahí La plata Ah vale La guardé en armas Si es que soy un idiota Última vez Lástima vez También Y ahora Hacemos la espada terra Por favor Que me salga buena Espada de héroes Oh Mola Vale Y esta si tiene autoswing Ah que mola Vale Vale Voy a hacer una locura Muy loca Vale 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 Me voy a quedar en Dios mi dinero De verdad Como me duele el dinero Ya no tengo dinero Que asco Me doy De verdad Con las luz bosses De verdad Por ahí Se puede vender Para seguir Con el gambling Por favor ¿Por qué era los gemelos? Ahora no Bueno Vale 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 Me voy a quedar con 99 de paladio, porque en verdad no me hace falta nada más. No, 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 no. No, 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 no. Y esto me la quedo, pero bueno, de momento. Venga, tú puedes, una más. ¿Qué? No me llega. Ah, sí, tengo un platino. Venga, tío. O si, papá Cuando he visto el 82 Se me ha cerrado el ano Y digo, ya está Bueno, pues nada Vamos a probar Con nuestra nueva espada De 151 de daño Super veloz Super maravillosa A probar a ir a por uno de esos enemigos De mierda Claro, mejor, ¿eh? ¿Con todo? No sé ni quién me está dando ¿Qué pasa? Me están Me han levitado por cojones ¿Qué pasa? Es que he abandonado a este mundo Claro, claro Voy a poner hacha Por si acaso Aunque ya no, ¿eh? Ahí está el alienígena A ver, que lo puedo A ver, que lo puedo Voy a hacer levitar Es que es un mierda Y ya está Ya se muestra Es brutal esto, ¿eh? De verdad Yo no sé cómo voy a matar a estos bichos Pero, tío A ver He aguantado, ¿eh? ¿Qué pasa si me quedo aquí, hijo de puta? A lo mejor de noche Si voy de noche Míralo Lo que ha costado matarlo, ¿eh? Así me quedo por aquí En plan medio escondido Acojonado de la vida A ver Es que si no De ciente y pico Lo acabo de quitar, ¿eh? Acojonado de la vida Hace mucho más daño No puedo volar porque Reina alienígena Reina alienígena Por cojones Venga Todos reinas Oye Acepto las cabalgatas del orgullo Ok, perdón Por la broma homófoba No, 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 homófoba también ayudaría sinceramente si me curara cuando llego yo creo que la idea he matado 50 avispas de esas de mierda y no se ni como yo creo que la idea lo primero es intentar primero traerse un campamento mando un objeto de eso cuando me gusta andarte de avispas alienígena o no? no parece como iba yo diciendo primero hacer algún campamento intentar colocarlo por la zona vale y entonces pues yo que se tío también es que soy un poco idiota con la tarjeta de descuento en lugar de sabéis no? esto no me debería hacer mucha falta porque es que no creo que vuelva a forjar esto pero bueno de todos modos esto voy a quitarlo de aquí y esto se consigue fácil porque esto lo consigue durante el eclipse y el eclipse ahora mismo me resulta bastante fácil esto no sé ni para qué sirve creo que es para hacer munición o un arma de espina donde que queréis me la voy a quedar porque pero el daño que hace esta no tiene nada que ver a quien tiene cara de ser muy frío para ti la máquina de lleno vale bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí hemos conseguido una de las mejores espadas del juego de momento vale más adelante y encima la hemos puesto el legendario con lo cual me parece muy bien y y ya está pues eso yo que sé buscaré estrategias para encargarse de los pilares porque ahora mismo es lo único que podemos hacer para avanzar intentar matarlo y ya está lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo no 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 no